Y es por eso que usamos botellas de vidrio en vez de botellas de plástico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Ya podemos empezar el live? ¡Abrador! Aquí es donde vienen todos los jugadores, todos los entrenadores, aquí están todos los reporteros sentados y hacen las preguntas. Ahorita los reporteros que nos preguntaron a nosotros ya se fueron, por eso están viendo las sillas vacías. De aquí salen los Mavs y aquí tienen al equipo como de hype de los Mavs, que eso estuvo muy interesante, tienen como una canción para cada jugador. Y bueno, ya llegamos a la cancha. Y ya, ya otra vez, hoy no tenemos playeritas, pero tenemos una toallita muy bonita. No me gusta esto, fans de los Mavs. No me gusta, no me gusta que le hayan metido tanta galleta al juego pasado y ahora estén relajados. ¿La canasta que querías? Exacto, la canasta en la que sí la puedo clavar. En la que vamos a retar hasta el así. Aquí sí tal vez les gano. Respeto. Es un placer llevarles toda esta experiencia, como bien lo dice Diego, y sigan muy pendientes de NBA México de la mano de Miquel Opultra. Yo soy Diego Sanasi. Ani Ramírez.